El tema de este trabajo es una figura encontrada en un libro perdido para aprender a dibujar y generalmente estos libros para aprender a dibujar están hechos para los publicistas. Para publicistas de los años 40 o 50 que tenían que saber al menos rudimentos de dibujo. Entonces, esa figura 74 es alguien que está ejemplificando cómo hacer algo. Y a mí lo que me interesaba era que fuera algo que tuviera que ver con artes visuales. Entonces, todas las variaciones son variaciones del cuerpo del tipo que está haciendo el ademán. Sujeta, déjame verlo, sujeta con su mano derecha el pincel y está trabajando y con la mano izquierda apoya el papel. O sea, es un estereotipo. Y todas las variaciones son variaciones sobre un estereotipo. Es decir, resucita si tú quieres este estereotipo a través de múltiples aproximaciones a él y alejamientos también. Uno podría decir que en general el arte consiste en hacer variaciones sobre el estereotipo. O sea, una manera de moverse del cliché. Exactamente. Y eso yo creo que es extraordinariamente importante porque como dice un filósofo francés no existe la página en blanco. Exactamente. No existe la página en blanco sino que la página en blanco comillas está llena de todos los dibujos o las pinturas o los grabados que ya se han hecho hasta este momento. Entonces la lucha digamos si se puede hablar así es evitar los clichés cosa que es muy difícil y caer en un terreno desconocido. Ahora lo libre y lo lindo de esto de lo que yo hice lindo para mí es que yo puedo hacer todas las variaciones que quiera sobre un tema. Entonces yo estoy forzado de antemano por una trampa que yo mismo me puse a hacer variaciones sobre eso que yo encontré. Ese dibujo la figura 74 también es un límite me permite limitadamente hacer una cantidad de variaciones. porque si fueran infinitas las variaciones cambia por si ya no escapa. No hay variación. No hay variación. Es decir yo trabajo en general con cosas en segundo grado y este segundo grado quiere decir que yo trabajo a partir de algo que mucha gente o que toda la gente ha leído o ha visto previamente. ¿Entiende? Entonces yo trabajo sobre un lugar común. todo el mundo entiende que la figura 74 el tipo está pintando o dibujando. Eso se entiende inmediatamente. Y es una cosa absolutamente venida a menos y que me permite lo venido a menos me permite cosas que vienen a más. Bueno, esto que tengo yo en mis manos es una pintura aeropostal que ha sido mi trabajo a lo largo de los últimos 15 o 18 años. No lo sé exactamente bien. Dentro de este sobre hay una pintura que se despliega cuatro veces y da lugar a una medida que es exactamente dos metros diez por un metro cuarenta. Entonces uno mira esto y dice ¿cómo es posible que una superficie de esas medidas sea posible? de que quepa acá. Entonces yo voy a demostrar digamos cómo es posible. Pero antes de demostrarlo voy a decir que esto de acá es el sobre dentro del cual viaja la pintura aeropostal y que se exhibe al lado de la pintura aeropostal de tal manera que acá la gente pueda leer los créditos de la pintura aeropostal. como es una pintura de retorno que retorna de la Bienal del Mercosur el destinatario soy yo. Después viene el título que es corche la técnica es tintura poligal satén hilván y fotocerigrafía sobre un paño de loneta tac. La obra en la 163 salió de Santiago en octubre del 2004 estuvo en Arco en Madrid en enero del 2005 y estuvo en la Bienal del Mercosur desde la cual ha vuelto esta pintura. Y atrás perdón aparece el remitente es decir tiene toda la estructura digamos tradicional y convencional de una carta que es lo que es primero esta obra vuela llevada por Fedex en general en cuanto carta y se exhibe en cuanto pintura eso quiere decir que tiene dos cuerpos un cuerpo epistolar y un cuerpo pictórico en este momento está en el cuerpo epistolar porque está guardada y está dentro de la pintura entonces viene en este pequeño sobre que nosotros cariñosamente llamamos cambucho y la pintura aeropostal acabo de sacarla y la voy a desplegar voy a ponerla para allá no la puse para acá pero en fin me refiere a que la doy vuelta me refiere a que me refiere a que Nosotros tenemos los pliegues que están completamente a la vista y que desgraciadamente lo primero que haría alguien para colgarla sería estirarla arriba de tal manera de eliminar esta especie de basurita, que son los pliegues, y los pliegues son absolutamente central. Eso, cuando uno la ve, recuerda que viene en un sobre y que ha llegado de vuelta en un sobre también. Pero la insistencia del pliegue a lo largo de mucho tiempo es una cosa que termina por ser la posibilidad y la necesidad de haber salido de Chile durante la dictadura militar. ¿Entiendes? Y eso es un asunto político también. La posibilidad de salir y entrar y de salir y entrar. Porque las pinturas aeropostales no eran materia... O sea, también hay una especie de pitanza a lo que deben haber sido las autoridades encargadas de controlar y de reprimir tales y cuales cosas, como las obras. Pero estas cosas funcionaban como cartas, un poco grandes, pero funcionaban como cartas. Entonces, en un cierto sentido, eran imbatibles. Pero yo creo que esa posibilidad... Nunca tuve problemas de censura con las pinturas, porque yo creo que las pinturas estaban también diseñadas en alguna parte para no ser catalogadas como arte, porque el arte tenía que ir al Museo de Bellas Artes y tenía que inscribirse y tenía que... y hacía parte del patrimonio nacional y qué sé yo. No, no, no. No, no, no. No. No, no. No, no. Y no se dan cuenta que la página sobre la que empiezan a escribir está llena de miles de otras páginas que están llenas. Es decir, entonces el movimiento de cómo capear el cliché también es un asunto político. O sea, de hacer algo que destruya los clichés, que los deje de lado, e ir espantando los clichés y dejándolos de lado. Y aprovechar esa trayectoria de escape de cliché como una trayectoria que sea productiva a ti también. Un poco como el yudoka, aprovechar la fuerza del otro a favor de uno. Probablemente el cliché empiece a terminarse con los pliegues. Porque una pintura, señores, no se pliega ni se exhibe plegada, ni se exhibe mostrándolo que está plegada. Y no se exhibe con el sobre al lado. Es decir, con los créditos que viajaron. En el sobre están los créditos. Esto en el cine, bueno, tú lo tienes como un problema central. ¿Dónde poner los créditos? ¿Dónde poner los créditos? ¿Entiendes? ¿Por qué no hay alguien en la película que diga, bueno, yo en realidad... Brecht lo hizo. Que yo no soy John Pérez, sino que me llamo Eduardo Villagrán y soy el tipo que, ¿me entiendes? El distanciamiento. Claro. Bueno, tú incorporas cosas parecidas en tus videos. ¿Tú hiciste videos en tiempos de dictadura? Yo hice videos gracias a ti. Bueno. Absolutamente, porque yo tenía algunas ideas en video, para video, pero la persona que se interesó en mi idea de video fuiste tú y también yo hice los videos con cámaras que tú manejabas en la agencia de publicidad o en la agencia donde hacías películas. Gracias.